Lo voy a hacer con una rica cumbia, una de las cumbias que sacábamos de un disco de 45 revoluciones y nos quedaron las ansias de poderlo trabajar en este bonito lugar. Vamos a agarrar la cumbia sabrosa. Señoras y señores, si algo me enseñaron es amar la música, pero meterle huevo. ¿Cuándo se escucha una cumbia? Sabrosa, sabrosa, sabrosa. Toda la gente de la jenita del sabrosa, la moza Aguibari, llevaron a las hermanas de los toques. Échale guarachita a reyes, escándalos salmeros. Toda la gente del chiquito, el jefe ya presenta. Es Ron Gómez. ¡Suelta el sabor! Moría, cariño, puro 103. ¿Quieres acompañar a la señora Lee? La famosa Mena, diciendo, la goya presente. ¿Qué ganó el famoso Blesley? En la lilla del Magdalena. ¡Ajá! ¡Fиком! Y el don del esconding y Gamonet! ¿Qué ganó el papel? ¿Cuándo al torno? Por el calotón de la salsa. Todos la gente de la infona ils very. ¡Henora! ¡Fablozas! ¡F Joining a como gel. Alain López 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 Alain López